Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Durmiendo con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Un callejón sin salida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida La sonrisa fingida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!